Habitantes del municipio de Asientos, Aguascalientes, denuncian penalmente por abuso de autoridad y despiden justificado a quien resulte responsable. Es para dar a conocer una demanda jurídica que se hace contra el ayuntamiento del municipio de Asientos, aquí ya la tenemos entregada. Ahorita es contra, bueno, en conciliación arbitraje, nuestro abogado ya hizo esta parte, pero también vamos a hacerlo en la fiscalía por abuso de autoridad, ya que a raíz de que nosotros estuvimos luchando contra la imposición de delegados y comisarios en el municipio, fue despedido un compañero militante de nuestra asociación civil, que ya tenía laburando más de 16 años para el ayuntamiento. Él era trabajador de las aguas residuales y no le notificaron, no le avisaron, simplemente se cambiaron los candados donde él laboraba y ya no pudo accesar. Se trata de la asociación Movimiento por la Democracia Popular en Asientos, integrada por habitantes de esa localidad, quienes llegaron al gobierno del estado este lunes y congreso local para hacer del conocimiento esas irregularidades. Dentro de la lista de quejas argumentan, sería el gobierno municipal el encargado de omitir peticiones para construir una cancha deportiva. Desde una solicitud para una cancha de usos múltiples que impactará a más de 10 mil jóvenes para básquetbol, fútbol, rápido, voleibol, esta solicitud la metimos desde el año 2012, perdón, desde el 2003, parece que estaba el gobernador Luis Armando Reynoso, y esta solicitud la acabamos de meter el 11 de enero. Entonces pedimos al gobierno del estado que nos siga apoyando, o más bien que intervenga, ¿verdad? Otro plan de descuido ciudadano, como lo califican los denunciantes, es el dar todo el apoyo a un partido político como Nueva Alianza. Pues ellos están tratando de confundir mucho a la gente, ya que, bueno, ellos ahí gobiernan como partido Nueva Alianza, pero ya se andan cambiando de partido para supuestamente darle un rostro humano a su grupo político, ¿verdad? Que lo encabeza José Manuel González Mota, junto con el presidente. Nosotros como habitantes de ese municipio y como parte de la sociedad civil, ya no aguantaríamos otros tres años de gobierno de este grupo, porque ya tienen seis años gobernando, y nos han demostrado que son incapaces para conducir este municipio. Continúa la impunidad en el Ayuntamiento de Asientos, y señalan a Lorenzo Carrillo, el alcalde, como principal orquestador de no apoyar las peticiones ciudadanas. Con imágenes de Gerardo Santoy, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.